bienvenidos al devocional del diario pan este día 8 de febrero y vamos al capítulo 8 de los hechos esteban acaba de ser apedreado y dice y saulo estaba ahí aprobando la muerte de esteban aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en jerusalén y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de judea y samaria 4 los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban felipe bajó a una ciudad de samaria y les anunciaba al mesías bueno hay mucho aquí saulo estaba presente vio a esteban oyó sus palabras vio su denuedo y testimonio hasta el final y sin duda fue algo que dios usaría más adelante cuando lo alcanzó lo transformó y ahora lo conocemos como el apóstol pablo y luego si se acuerdan en hechos 1 8 decía que deberían de después de recibir el espíritu santo ser testigos en jerusalén judea samaria esto no había sucedido había sucedido en jerusalén y muy bien pero no habían salido al resto de judea ni a la región enseguida de samaria pero aquí sucede tomó persecución para que luego ellos fueran y aquí específicamente a felipe que fue a samaria y empezó una revolución dios usándolo poderosamente mira dios va a lograr sus propósitos por las buenas o por voy a llamarle las difíciles si que mejor que responder por las buenas ser sensible al espíritu y a la primera decir si obedecer porque dios va a seguir insistiendo y él aún va a usar pruebas yo creo mucho lo he dicho lo vuelvo a repetir yo no creo que todas las pruebas las provoca dios pero estoy convencido que las aprovecha dios para cumplir sus propósitos entonces sea con o sin pruebas busquemos avanzar caminando en obediencia en todos los propósitos de dios ahora más adelante hablando de felipe precisamente versículo 27 27 felipe prendió el viaje y resultó resulta que se encontró con un etíope un alto funcionario encargado de todo el tesoro de la candese reina de los etíopes este había ido a jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta isaías el espíritu le dijo a felipe acércate y júntate a ese carro y bueno por cuestión de tiempo sólo digo que se acercó oyó que estaba leyendo de isaías eso fue su entrada le compartió este hombre se convirtió se bautizó y se cree que al volver a etiopía él fue el instrumento de dios para llevar el evangelio a su país si empezando con la reina él tenía esta posición importante pero empezó con la obediencia de un hombre sumamente sencillo llamado felipe pero que fue sensible y fue obediente a acercarse a ese carro obvio de esos tiempos verdad que nosotros aprendamos esta lección cuando dios pone algo en nuestro camino o en nuestro corazón obedezcamos tengamos el de nuevo de acercarnos de hacer una pregunta de ofrecer una palabra de ánimo quizá ofrecer un apoyo una ayuda varía tanto dependiendo del contexto de la situación pero empieza con la disposición la sensibilidad para ir y acercarnos para salir de nuestra zona de confort que para los seguidores de jesús había sido jerusalén aunque se puso muy incómodo y entonces si fueron saliendo señor perdónanos cuando nos hemos estancado en nuestra zona de confort queremos ir a aquello que tú tienes para nosotros señor y puede ser simplemente cruzando la calle pero señor ayúdanos a ser sensibles a esas oportunidades y esas necesidades llénanos con tu espíritu con tu de nuevo con tu sabiduría para aprovechar esas oportunidades para poder ser tu instrumento en esas necesidades que nos rodean para que tú seas glorificado tus propósitos sean avanzados otros sean ministrados alcanzados en el nombre de cristo jesús amén gracias 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 es